Música 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 El agua de sabor, el agua. El agua de sabor, el agua. El agua, el agua. 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 Tercera oportunidad, largo por abujar, pase incompleto. La cuarta oportunidad, y van a tener que entregar la ofensiva los Pioneers, en su primera serie ofensiva. Se repite cuarta oportunidad, por un falco arranque del equipo especial de Pioneers. ¿Va a haber devolución? Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cimarrones. Vamos a ver a quién le cargan el pañuelo. ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad, siete por avancar. ¡Con la bola queremos nuestra bola! 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 ¡Cara la bola queremos nuestra bola! ¡Aquí está, aónimos, aónimos! ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad y 20 por onza... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡ Algunten, cabrón! ¡Un muchacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!